Nosotros lo remarcamos, yo lo remarqué como bloque frente para la victoria, que nos parecía, digo, nos parece una buena señal que haya muchos vecinos, más allá del griterío y todo lo que pasó en la sesión, pero que haya muchos vecinos, pues eso implica que ven el Consejo Deliberante como un lugar donde se tienen que definir cuestiones vinculadas a las necesidades del distrito. La verdad que nosotros no acordamos que se haga en un espacio público, menos acordamos que se haga a 300 metros de una comisaría de la Bonaerense, y menos de la manera en la cual, que hasta el propio intendente cuando manda la nota dice que tiene que pasar sí o sí por el Consejo Deliberante, no entendemos por qué se empezó a construir antes. Para nosotros la verdad que las policías comunales en el distrito, en la zona oeste, tienen que estar más vinculadas a la zona que está más cerca de constituyentes, porque es la que menos presencia del Estado tiene, es la que requiere más presencia, digo, del Estado desde lo cultural, desde lo deportivo, desde lo educativo y también desde la seguridad, es donde los vecinos están reclamando más presencia. La votación salió a favor, si mal no recuerdo, por 13 votos o 14 votos, por la positiva, y creo que de la oposición había 9 o 8 concejales. Sí, un tema, la verdad que llama la atención que tengamos que estar en este tipo de discusiones cuando estamos hablando de seguridad. Creo que lo que se viene haciendo desde la gestión sobre el tema de seguridad, que es un tema tan candente, y no siendo una responsabilidad neta del municipio hacerlo, es admirable, y creo que cualquier traba que se le ponga a la seguridad es en detrimento del vecino, y eso es lo que no nos parece correcto. ¡Gracias!